Ojos antes de escuchar. Este es un podcast de ojos de telenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar. Esta es la historia de una mujer indomable. La extraordinaria Leticia Calderón es María Fernanda. Arrobante, soberbia, tierna y caprichosa, así es ella. María, una millonaria joven que vive en una caudalada hacienda en Tabasco. Miguel, interpretado por Arturo Peniche, es un joven ingeniero que llega al pueblo a trabajar con el papá de María Fernanda. Ella está enamorada de Gerardo, su novio, quien le ha propuesto matrimonio. Abra, escribe la verdad. ¿Quieres o no ser mi esposa? Óyelo bien. Yo solo quiero tu felicidad. ¿Qué es Gerardo? Contéstame. ¿Sostienes tu palabra? Sí. Poco después, María Fernanda descubre que su prometido, quien le juraba amor eterno, le engaña con otra mujer, Jacaranda, la cual se encuentra embarazada. María Fernanda se siente traicionada y destichada. Con el corazón partido, solo encuentra un camino. Anular su compromiso con Gerardo. Te llamé porque quiero devolverte tu anillo. ¿Qué significa esto, María Fernanda? Que hablé con Jacarana del Valle y ya no me caso contigo. Lo sé todo, Gerardo. Bueno, yo... ¿Cómo decirte? Ahórrate las explicaciones y hagamos más breve esta conversación. Por favor. Es inútil. Sobran las excusas. Además, creo que tu amor por mí fue un espejismo. Analiza tus sentimientos. Sea honesto, Gerardo, y te darás cuenta que estoy en lo cierto. En ese lapso, entra en escena Miguel, quien queda perdidamente enamorado de la caprichosa muchacha. María Fernanda decide utilizarlo para darle celos a Gerardo y por despecho acepta casarse con el joven ingeniero, para así consumar su venganza contra su exnovio. Unos días antes de la boda, Miguel descubre que María Fernanda solo está jugando con sus sentimientos, que en realidad no lo ama, y solo se casa con él para vengarse de Gerardo. ¿Piensas que esto se va a quedar así? Puedes hacer lo que quieras. Incluso matarme. Me hallas un gran favor. Matarte. Bien merecido lo tendrías. Pero no soy un cobarde ni un asesino que mata sangre fría, ni tampoco mancharía mis manos con la sangre de una zorra como tú. El día de la boda, María Fernanda descubre que realmente se ha enamorado de Miguel, pero Miguel está empeñado en darle una lección a su arrogancia. Por eso la lleva a vivir a otro pueblo, en donde también vive Sofía, la eterna enamorada de Miguel, y junto a ella le harán la vida imposible a María Fernanda. Con el tiempo, María Fernanda demostrará a Miguel que se siente arrepentida y que en verdad lo ama. Finalmente, en Cancún se reconcilian y se casan por segunda vez. Ojos antes de escuchar Este es un podcast de Ojos de Terenovelas. Una antología de las mejores historias de ayer, hoy y siempre. Ojos antes de escuchar Este es un podcast de Ojos de Terenovelas.